El tiempo de Pascua El crucificado, el resucitado A lo largo de estas semanas Estamos siguiendo los hechos de los apóstoles Como la iglesia A partir de Cristo resucitado se extiende Anunciando esta buena noticia a todos los pueblos Hoy la primera lectura es de los hechos de los apóstoles Y nos presenta al diácono Felipe Que después de haber acompañado aquel eunuco En su conversión Ahora llega a la ciudad de Samaría Y nos dice que allí predicaba a Cristo Y al ver los milagros que hacía Todos recibían unánimamente Las palabras de Felipe Porque los espíritus impuros dando gritos Salían de muchos de los que estaban poseídos Y nos habla de sanación Vemos como la acción del Espíritu Santo El poder de Dios Padre y de Jesucristo El Señor va sanando toda la comunidad Y nos dice esta lectura Que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios Enviaron a Pedro y a Juan Y ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo Imponiendo las manos Aquí en este texto Vemos el sacramento de la confirmación En el cual los apóstoles Imponen las manos para recibir el Espíritu Santo Por eso desde esta primera lectura Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes Que en las parroquias del vicariato nuestro Se preparan al sacramento de la confirmación Sabemos que es un momento importante en sus vidas A veces en un año la catequesis A veces en dos Ese es nuestro esfuerzo Queremos ayudar para que cada joven Tenga su opción de fe en Jesucristo Hermanos, sabemos que una juventud guiada por los valores Del Evangelio, por el amor de Cristo Es una juventud transformadora de la realidad Por eso hoy queremos en primer lugar recordar a ellos San Pablo, perdón, San Pedro En la primera lectura de la carta de su autoría Nos habla de Glorifiquen en sus corazones a Cristo Y estén siempre dispuestos A defenderse ante cualquiera Que les pida razón de la esperanza Que tienen ustedes Es lo que decimos Dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza Hermanos, sabemos que la fe en Dios La fe en Cristo Es un seguimiento del Señor Y habrá gente que pregunte Ni el porqué de esto Porqué de aquello Porqué el cristiano vive así o vive así Y siempre como cristianos Debemos también saber comunicar nuestra fe Para que la fe Guiada por el Espíritu Sea un instrumento de unidad Y el apóstol nos dice Pero háganlo con suavidad y respeto Y con tranquilidad y conciencia No hagamos nunca de las diferencias Que podemos encontrar en la sociedad Incluso entre las comunidades cristianas Que hagamos motivos de pelea O de intolerancia Al contrario, dicen Háganlo con suavidad, respeto y tranquilidad de conciencia Porque la paz del corazón es la que crea La unidad Y la paz del corazón la crea el Espíritu Santo El Evangelio de hoy Que nos trae Los discursos del Señor en la última cena Nos dice que durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me aman Cumplirán mis mandamientos Vemos como el amor a Cristo está unido Al amor a los mandamientos del Señor Cristo se hace presente En medio de nosotros Con su presencia De Cristo resucitado Se hace presente En los sacramentos En la Eucaristía Y también se hace presente Especialmente En los pobres En los necesitados Son Yo diría Presencias especiales De Jesucristo Y Jesús Habla precisamente Yo rogaré al Padre Y les dará otro paráclito Otro defensor Otro consolador Porque nosotros como cristianos Tenemos A Cristo Y al Espíritu Santo Y dice Yo rogaré al Padre Y nos dará este Espíritu De la A Dios Padre Creador Al Dios Padre Amor Porque Para San Francisco Comprende lo que es La fraternidad universal Siempre mirando La paternidad de Dios El Dios El Dios que es Padre Para toda la humanidad El Dios que ha creado Todos los seres Y nos llama a cuidar Cada ser De esta creación Que es un regalo De Dios Desde este sentimiento De fraternidad Nacen Los mejores sentimientos A los demás Porque nunca vemos Al otro Como enemigo Al contrario Lo vemos Con esas bellas palabras De hermano Hermana Es decir Esa palabra Que nos habla De igualdad Y de cercanía Y más adelante Jesús dice No los dejaré Huérfanos Volveré A ustedes Hermanos En estos tiempos Sabemos El tema De la Orfandad Jesús En su diálogo Diálogos De despedida Quiere Recordar Que Él Se va Pero Mandará Su espíritu Que no nos dejará Huérfanos Y él tendrá Una presencia nueva Hemos Sentido Como Fruto De esta Pandemia En los lugares Donde las muertes Se han ido Se han ido Multiplicando Y que ha afectado Especialmente A nuestros mayores Aunque no exclusivamente Ha traído Como consecuencia Que muchas familias No se han podido Despedir De sus seres queridos De sus padres O madres De sus Seres queridos Y realmente Es un momento Para pedirle Al Señor Que en este momento Comprendamos Y oremos Por todos aquellos Que han perdido Un ser querido Y especialmente En estas enfermedades Donde uno No puede estar Cercano Y escuchar La última palabra Y el último Adiós Del ser querido Hermanos Como vicariato Apostólico Estamos Siempre Recordando Nuestra Nuestra Responsabilidad En el cuidado Del ser humano Especialmente En esta Pandemia Con la Reflexión Cómo actuar Cuando una persona Viene infectada En primer lugar Hemos dado Unas Indicaciones Siguiendo Pues Toda la experiencia Que Que vamos teniendo De cómo cuidar No solamente El cuerpo Es decir La distancia social Para no infectarnos Como Los hijos O las mascarillas Cuando estamos En el ambiente De la calle Cuando Tenemos Que Hacer Nuestras Tareas Pues bien También Debemos cuidar No solamente El cuerpo Sino también Nuestro espíritu Nuestra mente Nuestra Nuestra dignidad Como persona Entonces En primer lugar En siete Breves Indicaciones O en varias Indicaciones Pero voy a quedar En menos Primero Cultivemos Los valores Humanos En este Momento Esta responsabilidad De unos Con otros Segundo Si por Caso De que Tuviéramos Contagio De este Virus Que se Infecta Muy fácilmente Pues bueno Si Si hay Síntomas No debemos Ocultar Al contrario Si son Menores Hacer Nuestro Aislamiento En casa Como no se nos Recomienda Y si hay Algunos Síntomas Que va Apareciendo Informar Para que Los responsables De la salud Nos puedan Indicar Como Actuar Y si Viene Más Grave Entonces Buscar La ayuda Que nos Van A dar Y esto Nos hace Que lo Vivamos Pues con Más Tranquilidad Sabemos Que La mayor Parte De los Casos Pues Como todas Las enfermedades Se suelen Superar Bien Segundo Si Alguien Se contagia Seamos Muy Humanos No dejemos Que el miedo Nos guíe El miedo Dicen Que es Peor Que el virus Porque Hemos Encontrado En algunos Lugares Hemos Oído Que la gente Se pone Nerviosa Se pone Agresiva O se pone Intolerante Todo esto No ayuda Al contrario Perjudica No hay que Mantengamos Las normas Y cuando Una persona Especialmente Si es Un vecino O una Eso Ayudemos Para que Esta persona Pueda Cuanto antes Recibir Las atenciones Necesarias Mucha gente En estos días Muchas familias Están Descubriendo De nuevo El valor De la fe De orar Juntos De pedir Que el Espíritu De Dios Ponga Comprensión Ternura Paz Porque cuando No está El Espíritu De Dios Está El Espíritu Del mal Del diablo De satanás Y mientras Que los frutos Del espíritu Es amabilidad Ternura Tolerancia Fe Dominio De sí Los del Los del mal Los del diablo Es Es la intolerancia La agresividad La violencia Los vicios Tantas cosas Que hacen mal Hemos escuchado Que en estos días También Algunas familias Se ha incrementado La violencia En el hogar Y siempre Parece que Le afecta Mucho más A la mujer Y especialmente Tanto grande Como pequeña Tenemos que Pedir al Señor Que no se produzcan Estos hechos Seamos tan Responsables De cuidar Especialmente A los hijos Para que no sufran Maltrato Al contrario En estos tiempos Eduquémosle Para afrontar Que en la vida También Hay que Hay que luchar juntos Hay que vencer Las dificultades Y El camino Es la oración Pidiendo el Espíritu Del Señor Y también Estamos en Pascua Alegrarnos Por las cosas Bellas Que nos dan En estos días También Tenemos tiempo Para convivir Para hacer actividades Juntos Para hacer también Pues varias cosas Que a lo mejor No hemos hecho En otros tiempos Yo oigo especialmente Por los sacerdotes Que dicen Ahora estamos Renovando la casa Pintando los muebles Pintando la casa Renovando aquello Cocinando Cosas que a lo mejor Habitualmente no hacemos Aquí nuestros Reverendos padres Igual que con Las hermanas Pues cada uno Saca su especialidad Culinaria También A veces mejor Otros días más De sobrevivencia Pero Es un momento También De que pongamos Lo mejor Pues en casa Apreciamos Esos momentos Y no olvidemos También La lectura De la palabra De Dios El rezo Del santo Rosario Que nos hace También Hermanos Nuestro vicariato Apostólico Va a celebrar El próximo 22 de mayo Así con mucha sencillez Lo que podemos decir La clausura Del año centenario De nuestra De nuestro vicariato Apostólico El año pasado El 22 de mayo Del 2019 Celebrábamos 100 años Cuando este vicariato Fue erigido Por el Papa Benedicto XV Con la misión De que todas Las tierras Del Chaco Por eso se llamó Vicariato Apostólico Del Chaco Pudiera tener Este cuidado De la iglesia A través De un vicariato Apostólico Que tiene la misión De ir creando Una diócesis Para que la iglesia Local Tenga su rostro Propio Y pueda Esta Esta iglesia Acompañar A todo el pueblo Creyente A todos los cristianos A todos los católicos Entrar en diálogo Con las otras iglesias Cristianas Y con aquellos Que buscan a Dios Unos son creyentes Otros están En camino De búsqueda De Dios Pues la iglesia Guiado por el Espíritu Santo Tiene esta misión De llevar El anuncio Como El diácono Felipe Para sanar También en este día Personalmente Tengo La ocasión De celebrar Un año Primer aniversario De la De mi ordenación Episcopal Sabemos Que Es un ministerio Que Solamente Le pide a uno A Dios Fortaleza Y Sabiduría Yo tomé el lema Jesús In virtud De espíritu Recordando a Jesús Cuando Según el evangelio De San Lucas Él empieza su misión Guiado por el Espíritu Santo Él ha sido tentado Superado la tentación Y empieza La misión Guiado por el Espíritu Santo Para Que toda su misión Sea Bajo esta Guía Pues esto es lo que pido Humildemente Para mí Para los sacerdotes Del vicariato apostólico Para la vida consagrada Religiosas Religiosos Para Todas las familias Cristianas Todos los laicos Que caminemos Unidos Bajo la acción Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Como Nos decía El evangelio De hoy Aquel Nos va Es aquel Que nos va A ir Comunicando Las palabras Las acciones De Jesús El que va A inspirarnos Y nos va A hacer conocer En plenitud Todo lo que el Señor Nos ha Enseñado Y sobre todo Nos enseñará A amar Cumplir los mandamientos Y a vivir El amor De Dios Padre El amor En Cristo Hacia todos Nuestros hermanos Y también Hacia toda la creación En el cuidado Con la responsabilidad Que tenemos Como decía también El salmo de hoy Para aclamar al Señor En toda la tierra Que el Señor Que el Señor nos conceda En este Domingo Sobre todo La fortaleza De la fe La ilusión La fortaleza Del Espíritu Y la paz El fruto Del tiempo Pascual Paz Salud En Cristo Jesús Jesús Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea